El gobernador Rubén Costas afirmó hoy que en el tema del escándalo en la policía también hay políticos implicados. Es urgente, es un oprobio, es una vergüenza, es desastroso lo que está sucediendo con el tema de la policía, con el tema del narcotráfico, con el tema de la incrustación que hay de las mafias, no es verdad, los carteles en Bolivia. No es solo el tema de la policía, no seamos ingenuos, esta es una cuestión de carteles, es una cuestión de delincuentes, es una cuestión de que está metida la política entre medio, o nos vamos a quedar solamente en los comandantes de jefes. ¿Quiénes mandan a los comandantes? No pues, por favor, pero ni ingenuos ni tontos somos, no es verdad, aquí hay mandos superiores. Ojalá que sirva de algo y ojalá que no sea para que de aquí a un mes haya otro escandalete o fabriquen otro escandalete o debíen la atención.